La gran fiesta de los carnavales en la incontrastable Huancayo y el viril Huaylas para que lo gocen en el Perú, Estados Unidos y el mundo entero. ¡Chare, chare! ¡Ata Luce Guavir! ¡Mensajera del Perú! Siempre con Heidi, Producciones Internacional. ¡A bailar! ¡Es que rico baila! ¡Como hablan! ¡Como critican! ¡Pero a mi nada me afecta! La vida que llevo, mi abrazo sin tristezas, mi vida a nadie le guarda. Si caigo, con tropiezo, solo me levanto y sigo adelante. Nunca he rendido favores, con mucho orgullo, por eso trabajo. Si caigo, con tropiezo, solo me levanto y sigo adelante. Nunca he rendido favores, con mucho orgullo, por eso trabajo. Me resbala lo que digan, porque yo sé quién soy. A nadie le debo, a nadie le tengo que dar cuenta alguna. ¡Como hablan! ¡Como hablan! ¡Como critican! Pero a mi nada me afecta, la vida que llevo, fracasos y tristezas, mi vida a nadie le guarda. ¡Como hablan! ¡Como critican! Pero a mi nada me afecta, la vida que llevo, fracasos y tristezas, mi vida a nadie le guarda. Si caigo, con tropiezo, solo me levanto y sigo adelante. Nunca he rendido favores, con mucho orgullo, por eso trabajo. Si caigo, con tropiezo, solo me levanto y sigo adelante. Nunca he rendido favores, con mucho orgullo, por eso trabajo. No tienes por qué estar bendigando favores, porque eres una mujer hecha y derecha. ¡Handa Luz! Los que hablan y los que critican, lo hacen por envidia, en verdad lo siento, cantando y bailando. Paso yo mi vida, pero esto no importa, no es mi problema. Los que hablan y los que critican, lo hacen por envidia, en verdad lo siento, cantando y bailando. Paso yo mi vida, pero eso no importa, no es mi problema. Paso yo mi vida, pero eso no importa, no es mi problema. Vamos Florcito Quinto, beija, patria, quinto. Con prosa, con estilo y elegancia. Música 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 Gracias por ver el video.